Música ¿Qué es lo que hay Fadel, Tobi? Tranquilo, vos. Mira, viste lo que se está corriendo por ahí, que viene a quedarse con todo, cabrón, el movimiento. Pero dime, papi, ¿qué hay? Papi, viene a quedarse con todo esto, viene a romper para acá, cabrón. Hay un par de gente uniéndose, gente trabajando, cabrón. Lo que viene a quedarse con todo este verano es el movimiento, papi. No te digo más nada. Esto viene a romper. Papi. Música 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 Música